Había turistas que se estaban negando a abonar esa tasa en el establecimiento, que es otro de los problemas, porque en el establecimiento, que lo cobren en la entrada del aeropuerto, por ejemplo. El turismo genera, en el año 2017, según datos de Impactur, generó 15.573 millones de euros. Esto supone un 35% en el PIB de Canarias. Si lo comparamos con el peso que tiene el turismo en el conjunto de España, hemos dicho turismo en Canarias un 35%, turismo en España un 11%. Y yendo a términos monetarios, 15.000 millones de euros, no es suficiente generación de riqueza que está generando. Si nos vamos en concreto a los impuestos, 2.349 millones en el 2017. ¿Qué más queremos pedir al turismo? ¿Cuántos puestos ha generado en los siete últimos años, en el 2010 al 2017, el turismo en Canarias, de forma directa e indirecta? 94.000 puestos de trabajo. ¿Crees que hay ciertos mensajes populistas o demagógicos? Absolutamente, absolutamente. Hay que profundizar. Total respeto a los políticos que se ponen al frente, a los nuevos gobiernos o los que puedan estar en oposiciones, etc. y que desconocen una actividad en concreto, en este caso estamos hablando del sector turístico, desconocen cómo funciona, desconocen el entramado, el ecosistema turístico. Gracias. Gracias. Gracias.